Tienes que hacer, Isabel, y eso lo sabes hacer muy bien, es dejar de llorar y empezar a hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Don Roberto, si hay algún presidente de Comunidad de España que ha hecho, me parece que es Isabel Díaz Ayuso. Eso de decirle, deja de llorar y ponte a hacer, me parece que es la que claramente ha hecho. Que usted le reclame que haga más cosas, vale, pues ahora se las cuenta. Pero reconozcame que si alguien le ha parado los pies a Sánchez ha sido Ayuso. Lo reconozco porque no puedo dejar de reconocerlo. Es que decirlo como lo ha dicho, parecía que le recriminase que lo hicieran. Pero ella, perdón, me estoy refiriendo al terreno de los hechos, querido Javier. Ella, en el terreno cultural, digamos, ella ha liderado y sigue liderando el enfrentamiento cultural con la izquierda. Total y absolutamente. Y ahí ha hecho todo lo que ha podido y más, y lo seguirá haciendo. Pero en el terreno de otros hechos, y me estoy refiriendo a hechos económicos, aparte de que ha bajado los impuestos, pero como los impuestos que le tocan son una cantidad pequeña, tampoco significa gran cosa. Me estoy refiriendo a un tema central, que es el reparto de los fondos europeos. Entonces, aquí, es que esto es muy gordo. Esto no es un tema solamente cultural, que es importantísimo. El tema cultural, si quieres, Isabel, lo pongo por delante. Pero después vienen los fondos europeos. Tú no puedes dejar que te chantajee el miserable traidor a España del Chimo Puig, que está dejando Valencia como unos zorros, ni que te chantajee el del Partido Socialista de Cataluña. No lo puedes permitir. Y lo que tienes que hacer es dejar de llorar en este tema e irte a...